¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 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 Aquí en el canal de Rainbow Six ¿Sigo bien? ¿Estáis viendo en pantallas? Voy a dejar con una partida en el mapa de Villar Donde jugamos con Ash e Yana Uno de los dos mejores fraggers Bajo mi punto de vista en ataque De los dos mejores operadores para fragear Que hay en R6 Dejarme opiniones aquí abajo en los comentarios Y como digo, os dejo con una partida muy Pero que muy guapa Así que si te gusta Deja un fuerte me gusta al vídeo Suscríbete al canal si te gusta el R6 Porque si vienen vídeos muy, pero que muy guapos Así que nada, disfruta la partida Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Lo acabo de mirar, 8 partidos, 6 goles Es una locura igual O sea Pero es que no ha podido jugar más partidos, tío A mí me suena y que Lo veo hace bastante tiempo jugando ya Con el Depo, o sea ¿Qué lleva tan pocos partidos? Me tienen abierto arriba, ¿no? ¿Cómo no te meto guando? Bro, está de coña esto Qué pena, tío No sé cómo no lo he metido guando ¿Para? Don't push more, capital Pega, repete ¿Vale? ¿Para qué dróna? No entiendo por qué no ¡Suscríbete! Aplausos. 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 Uno está debajo. Uno está funcionando. Solo queda un enemigo. El último está debajo, pausa. Viene al lado de la caja, creo que. Este es el lado de la caja. ¿Está dentro? En pin rojo. With you, with you, with you. Bueno. GG's. GG's. Qué bueno, tío. Sí señor. Nice. Buena entrada, amigos. Lo hicimos muy bien, la verdad. Lo hicimos muy bien, la verdad. Lo hicimos muy bien, la verdad. Nice. Buena, buena, buena. Vale, ahora... ¿Van a volver a repetir a hacer lo mismo o cómo? ¿Van a volver a repetir a hacer lo mismo o cómo? Vamos a pillarnos una llana. Vamos a volvernos. Y se la pela. Qué buena, eh. La doble del smoke del guamai fue lo que me dio la ronda. O sea... ¿Viste? Esa fue buena, eh. Fue buena esa doble, eh. Fue buena. Esa ronda... Esa... Esas dos kills fueron las que me dieron la ronda, básicamente. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. Gracias por el solo, bro. No. Ya se me... Hay que romper esos kazkan, amigos. No vaya a ser que alguien se los vaya a comer. Los ha puesto a la izquierda. Uy, está cerca. ¿Ha puesto otro? No, ha puesto solo uno. Vale, vamos a balonear eso. ¿Qué tal? ¿Nos? Eh... un push. Quiero hacer la barbara, quiero hacer la barbara, chicos. La última es la barbara, la barbara. La barbara. Blah, blah, blah. Está bajando las barbara. Creo que está bajando las barbara. Dejando las barbara. Buena, buena. No, ¿por qué disparas, bro? Left side, Twitch. Well played. Defendores eliminados. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Qué buena, tú. Nice. Buenas rondas, sí señor. Me gusta el equipo que tengo. Me gusta el equipo que tengo. Está... Potente. Y está bastante potente. Vale. Juego aquí con la ventana. ¿Y si te metes aquí, bro? Ah, bueno. No haces bien. No te la quieres jugar. Está bien, está bien. Lo comprendo. Lo comprendo. Yo hubiese sido un puto grid de mierda. Me hubiese dejado un drone en L. Me hubiese droneado L y me hubiese metido el perón. Pero bueno. Está bien. Oh, incluso ese drone. Dame de ahí. ¿Cómo me quita tanto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Vamos a hacer cosquillas en los que hay. Voy a recuperar el derrass. Ok. Ahí, ahí está el bombón. Vamos a buscar el Badro. Vean, uno está detrás de la bomba, ¿ok? Ayana, ¿puedes obtener un bombón? Sí. El Zedax ha sido recuperado. Necesito un B. El Zedax funciona, protéjanlo a toda costa. Último miembro de los enemigos vivo. ¡Abuena! ¡Abuena, buena, buena! Pensaba que me venía por baño, tú. Te lo prometo, tío. Pensaba que me venía por baño. Voy a echar un mejor lápido. No, es que en verdad nos toca defensa. No voy a echar un mejor lápido. No voy a echar un mejor lápido. Me voy a pillar a un puto Orixi y voy a estompear la puta ronda. Me la puto pela. Me la puto pela. Me la puto pela. Perdón, perdón. Mientras otros están estudiando, otros están de vacaciones. Entiéndame. Adiós. ¡Ajú! No hay medición. No nos la jugamos así. ¿Por qué? No os la jugamos así. No piden sentido. Just pushing me. Stairs, let the stairs. Two guys, let the stairs. No can, no más. Isis up. Isis on door. Side. Otro más No sé dónde coño está la Nock Qué bueno, tío Sí, estoy estudiando Bueno, es que es lo que tiene, ¿no? Llevo y he terminado mi última xavi Puto Yo me iría pa' punto, tío A mí sí que me da risa, perdame A mí sí que me da risa Vea, va, confío en lo que eres Uy, ¿lo has visto? Yo sí, bro Voy a recargar ¿Confiados o no? Aguanta, no piques Tengo cámara 90 Yo me quedaría en la puerta de De mapa, ¿sabes? Sin piquear, cerquita Le van a pusear a punto No piques, ¿eh? Vale, se han comido un kazkan Pique ahora Vale, no, no Es el kazkan de chimenea Hay que piquear, cabrón O sea Mucho que no piques Pero piquear con... Pero no los he escuchado Que estaba cerca Que había entrado No, no, pero antes de que Cuando Leis ha matado a tu compañero Que estaba en armas Que ahí tendrías que haber piqueado No, pero está bien, está bien Es que no me esperaba que fuesen A piquear Por donde yo estaba Ya, ya Sí, la verdad que sí La verdad que sí No me pillan los chalcos Así que yo feliz Mientras otros También Te lo repito de nuevo ¿Vale? Tocaron Cómo me gusta tocar los cojones Bueno No cubren otra No ¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Recargando! ¡Qué susto me disto, cabrón! Tengo a la Jeng cerca Solo está vivo Uno de los atacantes Le han descubierto ¡Retírese! Pensaba que eso era una Esto, tío No sé dónde coño puede estar, tío No sé dónde coño puede estar ¡Recargando! ¡Recargo! ¡Han perdido ya! No sé dónde coño puede estar ¡Qué cabrón! ¿Dónde está, tío? Quiero matarlo AFK no está Está en principal ¡Qué buena, tío! ¡No se va a gustar! ¡Nos matamos a la vez! Bueno, pues GG's Partida muy clean, la verdad Partida muy clean La verdad Partida muy GG's Muy F-Clap Y muy siguiente partida Me gusta Me gusta Sí, señor Yo no estoy ero Gracias.